La Universidad de los Andes tiene un observatorio, que es este, y es muy especial porque ya tiene 21 años de haberse construido y tiene el segundo telescopio más grande del país. Tiene 16 pulgadas y con él podemos ver planetas, estrellas de diferentes colores y temperaturas y también tomamos datos de investigación. Es diferente al resto de los que hay en Colombia porque nos especializamos en el estudio de espectroscopía de estrellas. Tenemos el instrumento con mayor resolución del país y fue diseñado y construido acá en la Universidad de los Andes. Con la espectroscopía tratamos de extraer toda la información físico-química de los objetos en el cielo y con eso, entre otras cosas, podemos saber de qué están hechas las estrellas y las galaxias y saber si se están acercando o alejando de nosotros. Soy María Gracia Batista, actual coordinadora del Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes y estudié física, pero también me gustaba mucho todo lo relacionado con óptica, así que decidí hacer una maestría en instrumentación astronómica y ahorita estoy terminando mi doctorado estudiando objetos que se están formando para hacer estrellas. Los telescopios podrían parecer instrumentos muy pesados y complicados, pero de hecho solo tienen espejos y lentes y la mayoría son huecos. Entonces lo que hacemos es que pasamos toda la luz que proviene del objeto que queremos estudiar, se concentra y con eso podemos verla acá directamente, conectar una cámara para tomar fotos o hacer la conexión del telescopio al computador para poder verlo en la pantalla. El observatorio ofrece actividades para todos los estudiantes, personal administrativo de los Andes, inclusive pueden traer personas externas a la universidad y son jornadas semanales de observación nocturna donde podemos ver la luna, estrellas de diferentes colores y temperaturas y tratar de capturar nebulosas y reconocer constelaciones. Estas actividades son los miércoles de 6 y media a 8 y media de la noche, requieren inscripción, y los viernes tenemos observación solar desde las 12 y media hasta las 2 y media de la tarde, es así sin inscripción, así que pues son súper bienvenidos. Soy estudiante de los Andes, llevo asistiendo a las actividades del observatorio hace ya un par de semestres y en ellas he podido ver diversos cuerpos celestes como lo sería el sol y sus manchas ya varias veces, a Saturno y a varias estrellas como Vega, Betelgeuse y Antares. Entonces he encontrado además en el observatorio un espacio de convivencia que si bien trae un refuerzo académico en astronomía, es muy abierto y no necesita conocimientos teóricos fuertes para poder venir y disfrutarlo. Así que todos los estudiantes, profesores, administrativos de la Universidad de los Andes son súper bienvenidos a acompañarnos en nuestras actividades y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba astrouniandes. Ahí publicamos todas las fotos, las actividades, los cursos y todo lo que realizamos desde el observatorio para que puedan estar informados y nos puedan acompañar.